La reciente Semana Santa constituyó un repunte en afluencia turística en cada rincón del estado de Michoacán, desde sus pueblos mágicos llenos de milenarias tradiciones hasta las bellas costas, en sus playas totalmente en su estado natural. En tanto, el planetario licenciado Felipe Rivera y el orquideario doctor general Alberto Oviedo Mota, del Centro de Convenciones de Morelia, tuvieron esta Semana Santa una afluencia de visitantes que no se veía hace 10 años. Se destacó Francisco Alcaraz, jefe del Departamento del Planetario. Detalló que ambos recintos fueron visitados por turistas nacionales provenientes de estados como Yucatán, Colima, Jalisco, Querétaro, Tlaxcala, Guerrero, Chiapas, Quintana Roo, Puebla, Nuevo León y la Ciudad de México, así como por extranjeros provenientes de los Estados Unidos y Canadá. Resaltó que gracias al trabajo realizado por el gobernador Silvano Brioles en materia de seguridad, Michoacán ha recuperado la confianza de los turistas nacionales y extranjeros. Señaló que el planetario y el orquideario del Centro de Convenciones de Morelia, que dirige Oscar Celis Silva, son una excelente opción para las familias, pues se trata de espacios de recreación únicos en el país, donde los visitantes son atendidos con calidez y calidad. El planetario ofrece funciones martes a domingo de las 10.30, 11.30 y 13.00 horas. El orquideario tiene un horario de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde, sábados y domingos de 10.30 a 2 de la tarde.